Oración por los hijos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano o hermana, repita conmigo esta oración. Padre hermoso y misericordioso, En el nombre de tu Hijo amadísimo, Nuestro Señor Jesucristo, Y por sus preciosas y benditas llagas, Te pido perdón de todos mis pecados, Antes de comenzar esta oración, Y me arrepiento de todo corazón, De todo lo que te he fallado. Te pido por mis hijos Padre, Que los cuides, que los guardes de todo mal, Tú que eres Padre, Sabes como me duele la preocupación por mis hijos, Tú que eres Padre, me comprendes, Porque somos tus hijos, Y es doloroso ver, Que nuestros hijos se desvían. Madre Santísima, Madre Santísima, Madre María, Tú que eres nuestra Madre, Comprendes mi sufrimiento, Cuando te pido, Por mis hijos. Me imagino el dolor, Y la angustia que pasaste, Cuando se te perdió tu Hijo, Jesús, A los doce años en el templo, Y que por tres días, No lo encontrabas. Tu corazón se moría de dolor, Por eso, Sé que tu Madre, Escuchas mis oraciones, Cuando te pido por mis hijos, Que Dios me ha prestado, Y encomendado, Por un tiempo en nuestra tierra. Porque mis hijos no son míos, Sino que Dios me los ha encargado, Por un tiempo, Para que yo los guíe, Por el camino de Jesús. Padre, Guía a mis hijos, Por el camino del bien, Aparta de ellos, A las malas amistades, Aparta de ellos, A toda persona que los aleje de ti, A toda persona que los lleve al pecado, A los vicios y a la perdición. Te pido, Padre, Que apartes de ellos, Y los alejes de toda mujer u hombre, Que no tenga buenas intenciones, De todo amigo, Amiga, Compañero o compañera, Que les ofrezca la tentación, A través del alcohol, Pornografía, Drogas, Sexo, Prostitución, Robo, Brujería, O cualquier cosa, Que los aleje de ti, Padre, Te pido, Que mis hijos sean hijos buenos, Que sepan perdonar, Que sepan dar, Que sepan saludar, Al que no los saluda, Que sepan sonreír en la tristeza, Y que sepan dar un abrazo, Al que solo está, Tal vez, Yo no he sido el mejor padre, O la mejor madre, Y ayúdame a pedirles perdón, Si les he gritado, Si los he ofendido, Si los he golpeado, Si los he humillado, Si los he maltratado, Si mis palabras, Han herido su corazón, Porque las palabras ofensivas, Duelen más que mil golpes, Te pido perdón, Jesús, Si no he instruido, De la mejor manera a mis hijos, En tu palabra, Si me he alejado de ti, Y no les he hablado, Mucho de ti, Te pido padre, En el nombre, Y por la pasión de Jesús, Tu hijo amadísimo, Que mis hijos, No guarden rencor, Que no odien, Que no juzguen, Que no tengan envidia, Que no humillen a los demás, Al contrario, Te pido que sean, Más como tú, Amorosos, Bondadosos, Bondadosos, Siempre con alegría y amor, En su corazón, Para todas las personas, Te pido Jesús, Que los conviertas, Que te conozcan, Más a ti, Que cambien su vida, Para bien, Que dejen, Todo tipo de vicio, Y malas obras, Y malas palabras, Que te amen, A ti Jesús, Sobre todas las cosas, Por siempre, Y por toda la eternidad, Te pido, Que bendigas a mis hijos, Que les muestres tu camino, Que les hables a su corazón, Que les muestres el camino, La verdad y la vida, Que eres tú, Cuando estén en problemas, O necesidades, Socorrelos con tu ayuda, E intercesión, Madre mía, Cúbrelos con tu manto, Maternal, Y tus oraciones, Madre Santísima, Madre María, Ayúdame Jesús, A enseñar a mis hijos, A perdonar, Y a pedir perdón, A reconciliarse, Con los que tienen problemas, A dar al necesitado, A dar de comer al hambriento, Y de beber al sediento, Te pido Padre, Que nunca desampares a mis hijos, Para que un día, Toda mi familia y yo, Te alabemos, Y te adoremos, Por una eternidad, En el cielo, Concede a mis hijos, Tu perdón, Y la vida eterna, Te doy gracias Padre, Porque has escuchado, Mi oración, Y en agradecimiento, Te entrego, Mi pobre corazón, Te amo, Y te adoro, Mi hermoso, Y precioso Jesús, Te amo, Madre Santísima, Gracias por escuchar, Mi oración, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén.